Os damos la bienvenida al canal de transferencia tecnológica de Zetaex. ¿Cómo obtener un fertilizante agrícola y un nuevo material para la construcción? Son algunos de los proyectos en los que trabajan los investigadores del Zetaex. En este reportaje conocemos a dos de ellos, muy atentos, Ascensión y Alfonso. Vamos a realizar el primer ensayo de absorción del proyecto Life y Cirbus. Lo que vamos a utilizar son las cenizas que se obtienen en las centrales de biomasa y los lodos de la depuradora para, mediante su tratamiento, obtener un fertilizante agrícola y, por otro lado, un nuevo ingrediente, un nuevo material para utilizarse en construcción. Lo que vamos a hacer es dejar que destile bien y luego vamos a valorarlo. Buenos días, acabamos de terminar la campaña de la aceituna y ya estamos empezando a planificar la próxima campaña. Hoy tenemos una visita a nuestra finca experimental para ir viendo las actividades para el próximo año. Bueno, ya estamos aquí en nuestra finca experimental que tiene cinco años y aquí tenemos todas las variedades típicas de Extremadura, más la variedad picual y arbequina. Luego, ya el miércoles, darle un tratamiento de enfumicida porque la poda ya se lo hemos hecho. Mi trabajo aquí es llevar todo el control del campo de olivos, hacer muestreo de cada variedad y a partir de ahí yo las llevo a planta piloto y allí ellos ya hacen el proceso. Entonces lo vas a dejar con cuatro ramas. Bueno, estas parcelas nosotros las tenemos para nuestros propios proyectos de investigación, en los cuales lo que estamos haciendo son tratamientos o seguimientos de cómo los frutos van a ir variando su calidad y sus características a lo largo de la maduración. Y nos sirve a nosotros de referencia para poderlo aplicar esto a otras industrias en sus propios cultivares. Además de mi formación universitaria, he realizado numerosos cursos en distintos aspectos, como son gestión de calidad a nivel de laboratorio y de sistemas de gestión en IMAS de Masí, patentes, que es muy importante cuando estás hablando de investigación. Y todo esto me ha servido para realizar en la actualidad la función que tengo, que es gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el área agroalimentaria. Un magnífico aceite, porque la empresa nos encargó que elaborásemos uno de los mejores aceites de Extremadura. Para ello nosotros le hemos recomendado cuándo recoger la aceituna, cómo procesarla, cómo cuidar ese aceite a lo largo de su periodo tras la elaboración. Y hemos conseguido uno de los mejores aceites de aquí de Extremadura. Para ello hace falta una formación básica, aparte de mucha experiencia. Esa formación básica yo la he adquirido estudiando dos carreras, biología y enología. Y muchos de esos conceptos, por ejemplo, obtenidos de enología, lo he podido poner en práctica para elaborar uno de los mejores aceites de Extremadura. Bueno, pues eso es lo que hacen los expertos cuando se trabaja precisamente en lograr ese aceite de tanta calidad.